¡Hola! Bienvenidas a una semana más del vlog. Empiezo a grabar tarde. Hoy es martes de mayo. Ya estamos en mayo. Son las 2 de la tarde. Y bueno, bienvenidas a una semana más con Koi. Empecé a grabar un poquito tarde. Ayer estuve un poquito desanimada. Estoy sin olfato y sin gusto. Entonces estoy media bajón. Porque básicamente no tengo ganas de comer. Si bien no tengo esos dolores de cuerpo en las articulaciones que tenía antes. A partir de ayer empecé sin tener dolores del cuerpo. Ayer fue el sexto día de síntomas. Todavía estoy muy cansada. Entonces me canso mucho cuando hablo. Me canso mucho si hago cualquier actividad física. O estoy haciendo cosas de la casa. Como lavar ropa y cosas así. Entonces me canso. Me canso y me canso muchísimo. La luz va y viene. Y me van a empezar a ver nublado. Pero bueno. A ver. Voy a subir la ISO. Es que está nublado. O sea. Ayer llovió. Y hoy está medio nublado. Entonces el sol va y viene. Me llegó ayer algo que tenía muchas ganas de tener. Que es un micrófono. Este micrófono. Después de investigar mucho acerca de qué micrófono comprarme. Me decidí por este. Que se llama Quadcast. O algo así. Es de la marca Hiperts. Y lo que tiene es que. Aparte de ser muy top. Muy mono. Es un micrófono cardioide unidireccional. Que es para hacer podcast. Para hacer streaming. Y yo quiero grabar un poquito el tema de la voz en off. Mejorarlo. El de los videos. Y también empezar a hacer podcast. Entonces. Fue el micrófono. Esta es la caja. No tiene nada adentro. Viene el manual. Viene así. Lo voy a abrir. Esperen que tengo miedo. Que se me caiga. Viene el recontra. Asegurado. Esta es la parte vacía. El cable. Es un cable de USB. El común. Esto es para sujetar. Ahora lo voy a tratar de armar. Bastante pesadito. Interesante. Voy a guardar las cajas. Bueno. Viene este manual. Que lo voy a estar leyendo. Y básicamente. Este es el micrófono. Miren que belleza. Se abre acá. O sea. Acá. Puedes tocar dos veces. Y bloquearlo. Para que no se escuche más. Tiene. De manera que. El sonido. Estos son los gráficos. De cómo se. Manejaría el sonido. A ver si enfoca. Cómo se manejaría el sonido. Miren. Con el soporte. Lo cual está bueno. Es muy top chicos. Esto es muy top. Y se engancha con la compu. No sé. Para qué sería esta pieza. Es una belleza. Total. Realmente. Es muy bello. Voy a estar viendo. Cómo funciona. Y voy a estar compartiéndolo. Pero. Es una belleza. El micrófono. Es para hacer podcast. Para mejorar un poco. El tema de los sonidos. De los videos. Y bueno. Estoy. Así. Estoy un poquito. Gangosa. Y estoy un poquito. Media mal. Todavía. No tengo. Ya les digo. O sea. No tener gusto. Y olfato. Es un poquito. Insoportable. Pero después. De los. De lo que me dolió. La cabeza. Y que me dolió. El cuerpo. Bastante. Bueno. La luz. Va y viene. Viene y va. Va y viene. Entonces. Van a ver. Más oscura. Más blanca. Más clara. Pero. Creo que. Acá es el intermedio. Ahora que se está yendo. Fíjense. Bueno. La cuestión es que. Aumenta 12% los productos de la tienda. Así que tengo que subir precios. Tengo que hacer cosas del jardín de Dante. Tengo que armar. Con José. Terminar de armar lo que empecé. Tengo que cargar mercadería. Tengo que hacer un pedido a Ibicraft. Voy a tomármelo con calma. Todavía estoy media media. Me cuesta hablar. Me canso. Cada 2 por 3. Todavía tengo que dormir siesta. Porque no puedo conmigo. No llega. No me llega al cuerpo. Entonces. Estoy coordinando también el tema de. Que son los paneles de ahí. Que los compré. Que ya están. A su montón. Pero bueno. Por el tema del COVID. Hoy no hice nada. Así que voy a ver. De coordinar la entrega. Si lo pueden ir a buscar. Que se yo. Lo que tengo que hacer. Y voy a ordenar un poquito. Acá. Porque quiero despejar. Esa parte. Que les mostré la otra vez. La parte de acá. La quiero despejar. Para tener un poquito más espacio. Como que sea toda esa. La zona administrativa. O sea. Todo esto. Sea la zona administrativa. Y la zona de crear. Que dé para allá. También tengo que. Que ordenar un poquito. El tema de los cajones. Que no sé finalmente. Que voy a hacer. Como los voy a organizar. Voy a empezar a investigar. A ver en Pinterest. Y demás. Y. Y nada. Parece que voy a aprovechar. Voy a hacerlo tranquilo. Y voy a ordenar. Que es lo que creo que me va a ayudar. Un poquito más. A enfocarme. Por de pronto. Voy a preparar los pedidos. De las ganadoras. Así mañana. Puedo mandar al correo argentino. Obviamente. Obviamente. Cada vez que armo pedidos. Estoy con barbijos. Tengo unos guantes ahí. De hecho. Me están sacando alergia. Mal. En las manos. Yo no soy alérgica. Yo no soy alérgica. Nada específico. Pero es como que. Hay cosas. Que. Que al simple roce. Yo ya me broto. Y eso es. La goma. La goma de los. Digamos. De los guantes. Me brota. A veces. Voy a organizar ahí. Así puedo. Armar los pedidos. En un ratito. Voy a tomar un refugio. Porque estoy muy cansada. Muy cansada. Y bueno. Nada. Voy a hacer eso. Son las siete y media. Me llegó. Un regalo. De un sorteo. Que gané. Lo voy a hacer. Con ustedes. Es de tres pirín. Tres pirín. Y campanas. Me hagan gozar. Por eso. Se me escuchó. Medio mal. Vamos a ver. Que me llegó. Me llevaron dos cajas. Estas dos cajas. Voy a abrir esta. Wow. Es un montón. De productos. Dice. Gracias Romina. Por participar del sorteo. A disfrutar de tu premio. Te contamos un poquito. De nuestros materiales. Y su cuidado. Todas nuestras impresiones. Están hechas con PLA. Que es ácido poliláctico. Es un polímero. Proviniente de recursos naturales. Tales como el maíz. Es biodegradable. Y muy noble. Hay que tener ciertos cuidados. Para mantenerlos óptimos. Por eso te sugerimos. Mantenerlos. En los objetos. En un lugar seco y fresco. No exponer al calor. Y podés limpiarlo con un paño seco. Levemente humedecido. Con agua. Es un montón. Miren. Este que yo ya lo tenía. Que se lo pedí. Este que es el soporte de encendlar. Esto para hacer cajas. Este que ustedes ya vieron. Estos de acá. Yo ya los tenía. Y una plegadera. Me encantan las plegaderas. Esto también. Que yo ya se los había mostrado. Este es un poquito más alto. Del que yo tengo. Las de encuadernación. Y voy a abrir la otra caja. Mil años más tarde. Y estos vasitos. Para. Poner cosas. La verdad. Muchas gracias. 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 Me encantaron. Voy a sacar una foto. Voy a mostrarlos en Instagram. Voy a arreglar un poquito acá. Y voy a sacar una foto. Para mostrarse en Instagram. Buenas. Miércoles. Son las tres y media. Estoy muy cansada hoy. De hecho. No fui a acostar de nuevo. Pero les quería mostrar algo que me llegó. Me llegó de la marca Bor. Eso que tanto. Yo estaba comentando. Me gusta mucho el tema de la cajita. Cuando la vi. Me gustó un montón. Me llegaron los paneles. Para el panel perforado que tengo ahí. Me compré de estos grandes. Esperen. Porque algunos tienen el tope. Me compré. De estos grandes. Tres. Este es uno. Tres. Me compré con tope. Para poner tarjetas. Dos. Me compré. Para poner las washi. Washi. Y acá están los ganchitos. Se salió esto. De alguno. A ver. Yo no sé si pedí esto. Ahora que lo veo así. No me gusta el tema de los acabados. Yo tengo un problema. Y no me gusta el tema de los acabados. Miren esto acá. Cómo está lastimada. La madera. Y no me copa eso. Porque al fin y al cabo se ve. Pero bueno. Yo no sé si pedí. Tres. Y este es de alguno. Que se zafó. A ver. Si puede llegar a ser. Yo veo que esté. Sí. Es de este. De este de acá. Se zafó. Se despegó. Bueno. Ya sabrán la calidad. Y me llegó. Una compra. De Scraff Factory. Las voy a abrir con ustedes. Primero voy a prender un poco el tema de la luz arriba. Pedí los sellos de Lora by Lora. Que son estos sellos de abril. Que vuelan. Que son los grandecitos. Me pedí varios. Para tener en stock. Me pedí creo que cuatro. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Si cuatro. Compré un mini alfabeto punch. Compré los acrílicos que me había quedado de Ovette Marshall. Compré unos polvos de embossing y unos nubos. Pero vino todo abierto. Yo no sé si se llega a ver. Acá. Vino todo abierto. Me molestan las cosas en la mano. Me molestan muchísimo. Me molestan las manos. Feí los troqueles de nosotras. Para que vean. Los light cut. Está todo lleno de polvo. Está todo lleno de polvo. Estos son los recortables. De nosotros. Nosotras. Y. Está todo lleno de polvo. Detesto esto. Lo mismo. Y acá está la colección de papeles. No sé cómo voy a pegar esto. Creo que tengo cola para pegar. Pero bueno. Veré. Voy a tener que limpiar ese desastre que se armó. No me gusta que las cosas vengan así. Detesto las cosas sucias. Pero. Voy a ver cómo ordeno acá. En tema de. Los board. Y después les muestro. ¿Les parece? Sigue siendo miércoles. Son las 9 y media de la noche. Estoy subiendo un poquito tarde. El video. De la comparativa. De dos máquinas. De la sunlit. Y la. Y la fold the weight. Les voy a dejar el link acá. Pero les quiero compartir un poco cómo está quedando. Porque mientras estuve editando el video. Y haciendo todo. Les voy a mostrar un poquito cómo está quedando. La parte de. Donde tengo el board. Que dije que iba a modificar. Se me cayeron las luces ahí arriba. Están acá. Para el costado. Pero bueno. Puse las dos maquinitas troqueladoras. Puse la croppedal ahí. Voy a ir modificando un poco. Pero más o menos. Creo que queda bastante bien. Con los. Con los que llegó de board. Acá voy a. A terminar despejando todo esto. O sea. Esto de acá se va a ir. Porque quiero que cuando. Empieza a filmar las intros de los videos. Se vea esto que está ahí en el fondo. Creo que va así. Se va a ver bonito. Cuando termine de hacerlo. Por ahí. Acá voy a poner mis sellos. Estoy viendo todavía. Va a ver cómo queda. Si. Finalmente van a quedar esos hilos ahí. O por ahí los dejo acá. Decorando. Pero básicamente. Acá vacíe. Está todo vacío. Está cambiándose de álbum. Que es el que tengo que hacer. Esto de acá se va. Y todo esto que está acá. Todas estas misceláneas que están ahí. Se van a ir yendo. Está un poquito más ordenado. Acá hay papeles que tengo que trabajar. Y creo que va quedando un poquito mejor. El orden. Después ya es cuestión más. De ordenar adentro. Acá está este micrófono. Que se los voy a prender. Para que vean. La facha que tiene. Miren la facha que tiene. Y acá se apaga. Y así se prende. Bueno. Tengo que. Que ordenar un poquito. Va quedando. Hoy básicamente. Empecé a mover cosas de la tienda. De ahí. Porque ese panel. Lo voy a reorganizar de nuevo. Así que. Mañana me voy a dedicar. A organizar la mercadería. Poner los sellos. A la venta. Y acá tengo. Este desastre. Que es básicamente. Todo lo que llegó. Y lo que había llegado. La otra vez. Miren esto. Que había llegado. La otra vez de. Scratch Factory. Bueno. Voy a acomodar un poquito más ahí. Subir las luces. O pasar eso de trim prim. Y mañana lo que voy a hacer. Es dedicarme. Voy a acomodarlos acá. Primero. Ahí está. Lo que voy a hacer mañana. Es dedicarme. A darle como un orden general. Y empezar a mover. Las cosas de la venta. Para hacer un poco de lugar. También. A lo que. O sea. Para tener mayor. Visibilidad. De lo que tengo. Y poder rotar un poco. La mercadería. Voy a preparar también. Los dos premios. Mañana tengo. El alta médica. Así que probablemente. Vaya al correo. Argentino. A enviar. Los dos premios. Que ya. Que justo. Me enfermé. Y no los puede mandar. Del sorteo que hice. Así que probablemente. Haga eso. A la mañana. Me hice una lista. Estoy un poco dispersa. Con. Con el tema del COVID. Estoy bien. Hoy tuve. Mucho dolor de espalda. Mucho dolor de espalda. Que no había tenido. Los primeros días. Y como que estoy con tos. Entonces. Nada. Me canso muchísimo. Chicos. Todavía me canso. Muchísimo. No puedo respirar. Bien. Y. Estoy cansada. En líneas generales. O sea. Estoy bien. No tengo. Esos dolores. De antes. Ni nada. Pero estoy cansada. Sigo sin gusto. Y sin olfato. Y eso me genera ansiedad. Y un poquito de malestar. Pero bueno. Tengo ganas. Mañana también. De grabar. Un video tutorial. Y hacer álbumes. Así que me voy a dedicar. A eso. Mis otros anteojos. Están arriba. Y me da que ir a buscarlos. Pero bueno. Voy a terminar. De ver el tema. Del video. Que se suba. A YouTube. Y me voy a ir a acostar. Porque. Estoy muy cansada. Muy cansada. Puse una luz. Un aro de led. Acá. Porque si no. Siempre es algo. Muy oscura. En la cara. Pero me está. Alumbrando desde abajo. Y se me van las ojeras. Señor. Aro de luz. Vamos a subirlo un poquito. Ahí estamos un poco mejor. Bueno. Jueves. Casi las 7 de la tarde. Estoy cansada. Estuve todo el día en cama. Me está matando el COVID. Hoy. El agotamiento. Que tengo. Es agotador. Todavía no tengo ni gusto. Ni olfato. Lo cual. Me estresa. Me angustia. Me pone mal. Y hoy como que. Si me cuesta respirar. Como me duele el pecho. Y me cuesta respirar. Ya estamos a día 8 de síntoma. Y 8 no. Hoy es jueves. Martes son 7. Miércoles 8. Jueves 9. 9. Día 9. Y hoy. Me costó mucho. Raspear. Mucha tos. Me dolía el pecho. Siempre te dicen que. A partir del día 6. 7. Empiezan a mejorar. Los síntomas. Pero. El día 6. 7. Empieza. El tema. De las complicaciones pulmonarias. Sobre todo. En personas de mi edad. Bueno. Hice ventas por Mercado Libre. Pero. La verdad que no me pueden ir levantar. Estoy muy débil. Me duele. No es que me duele el cuerpo. Me canso. Me canso mucho. Al hablar. Me canso mucho con el cuerpo. No es que me duele el cuerpo. Entonces. Entonces. Estoy ahí. Voy a preparar. Mis dos pedidos. Que. Se llevaron cosas re lindas. La verdad. Se llevaron. Una de las cosas que se llevaron. Es esta. Ecopiel bling bling. De Johanna Rivero. Que. La verdad es hermosa. Varias ecopieles. Se llevaron. Pegamento. Y. Tengo acá como todo. Muy lleno de cosas. Todavía. Tengo que buscarle un espacio. Pero. Estoy muy cansada. Chicas. Solamente. Pasé para saludarlas. Para armar este pedido. Para mañana. Primera hora. Estoy muy cansada. Me cuesta muchísimo hablar. Me duele el pecho. Cuando respiro. Maldito bicho. Bueno. Voy a tratar de hacer estos pedidos. Y me voy a volver a apostar. Porque no doy más. La verdad no doy más. 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 No doy más.